Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Brizuela de la consultora de Ureca Capacitaciones y estoy aquí para invitarte al nuevo curso Aprende Facebook en 4 horas para empresas y negocios. Creo que es el momento de que las empresas y los negocios tengan el posicionamiento que se merecen en Facebook y acá tenemos, en este lugar, vinaremos el taller práctico para que todos ustedes puedan acercarse y ser parte de las nuevas tecnologías de Internet. Así que los espero el día 8 de septiembre a las 14.30 horas. Serán bienvenidos y por la gente acá de Howard Johnson serán muy bien agasajados. Muchas gracias.